muy buena gente hermosa cómo estáis hoy tenemos un nuevo capítulo de skyrim de este gran juego en el capítulo anterior que no fue espantosamente mal mal sentí un poquito angustia jugándolo hemos encontrado varias cosas interesantes en el mapa pero eso es culpa mía también hay que decirlo por no hacer una exploración del terreno y nos hemos quedado en nada no sé si es que necesitamos seguir subiendo aún más de nivel o que pero nos hemos encontrado con con peligros no con con enemigos para para resumirlo que son mucho más poderosos que nosotros y bueno complicado complicado entonces lo que haremos este capítulo es lo dicho continuamos con la historia principal a ver cómo nos va y pero tiene vicios de que las cosas se empieza a complicar lo que haré también es explorar un poco más el terreno antes de hacer locuras porque fue nos pasó eso en el capítulo anterior íbamos con un plan tuvimos que girar terminar en otro íbamos bien y al final nos hemos comido un marrón que no queríamos pero bueno mira es lo que hay así que continuamos le damos que sí por supuesto y que se cargue mar un es dagon es el príncipe daedra de la destrucción la revolución y no sé qué más vale para que veáis dónde estamos en el mapa estamos aquí alguien más como a cuál estamos siempre hago lo mismo estamos aquí en esta zona vale carrera blanca hasta aquí vale y estas son las que hemos conocido vale el drelas el mago es el foscuro que madre mía que paliza esto fue la única parte que no fue bien porque aquí llegamos a entrar y no no nos llegamos porque nos atacó un troll de las niegos y así y madre mía así que lo que haremos es pasar por el paraje de rorik y ya no iremos a la historia principal que es encuentra una manera de liberar a toralt vale así que no vamos a hacer eso o pachá los tienen yo estoy mirando para ahí paraje de donald claro en el mapa la línea del mapa que es lo que tenemos arriba a mirar a nuestro amiguito empiezan a aparecer cosas que obviamente en el mapa ojo no nos aparecen y es como que coño vale para ubicarnos vale estas montañas siempre que tenga una referencia esto es aquí como ya vale tenemos que esas son las montañas vamos a ir la cordillera a tener siempre la cordillera del costado así que no vamos para allá pero quiero saber qué coño es eso si es que está muy lejos o no no fue hostia es que no fue súper mal y esto que me voy a callar para que es es una acuerda vaya a saber una vez pero te que hay hola no este cabrón quienes tú bien eres hola con él vale que estás haciendo aquí lo sentí muy bajo el juego espera vamos sistema de configuración sonido pisadas voz música no vamos a subir un poco de esto un poco de esto y un poco de esto vale vamos a guardarla a ver como nos va guardando vale vamos a hablar con él ¿qué estás haciendo aquí? tú estás loco vale ¿puedes enseñarme algo de elocuencia? lo mismo nos dijo el otro ¿qué hay por aquí? su idea de nivel disponible activar capillas en... ¿qué coño es esto? pues vamos a activar la gente a ver qué es ¿qué dices? vale guarda el arma loco vale dice que tenemos nivel para subir esto es aquí ¿no? no nivel salud aguante aceptar no elocuencia aquí ¿qué hace? vale ¿qué fue lo que le pedimos recién? pero vamos a ir subiéndolo a ver que... los precios de compra y de venta son 10 meses ¡ah! vale, vale ¿cuánto oro tenemos? nos falta un montón todavía bueno seguimos nuestro camino gente a ver que nos... que nos depare el futuro ya tenemos que ir... a ver si nos queda muy lejos ese escudo a ver si el mapa aparece el mapa se nos acaba aquí montate es bastante grande el mapa no es mundo abierto como conocemos pero es bastante grande vale nos está llevando ¿qué hay ahí? ¿qué hay ahí? ¡ah! mira ¿vemos a alguien? no es aquí monumento de diúscara vale hay una bandera ahí ¡eh! escudo de piel, ¿no? esto si no siempre me confundo de... eso no pues vale bueno es que siempre me confundo con el botón gente vale vamos a ver hay unas ruinas ahí que hemos pasado vale y no sabemos qué son o sí sabemos no, no sabemos ahí que hay eso es un raro ¿qué hay aquí? ¡eh! siempre es bienvenido tenazas lingotes de plata lingotes de plata segunda tenemos un montón de libros para leer hostia ¿y tenemos nuevo nivel? segunda semilla libro quinto de dos mil novecientos veinte el último año de la primera era de Karloback Tomway vale diez de segunda semilla dos mil novecientos veinte de la ciudad imperial Cirodiel majestad imperial dijo con una sonrisa al potentado versidue Shaiye mientras abría la puerta de su cámara no nos hemos visto últimamente pensé que quizás estabas ocupado con la adorable Rija está tomando los baños en mi corrupt dijo con abatimiento el emperador Reman tercero pasa por favor he llegado a un punto en el que tan solo puedo confiar en tres personas tú mi hijo el príncipe y Rija dijo el emperador enfadado mi consejo está plagado de espías ¿qué te preocupa majestad imperial? preguntó el potentado versidue Shaiye con comprensión mientras corría la tupida cortina al instante desaparecieron todos los ruidos externos tanto los pasos que resonaban los corredores de mármol como los pájaros que revoloteaban los jardines primaverales he descubierto que un miembro de la tribu Orma de la ciénaga negra llamada Katshka conocida por ser una envenenadora estaba con el ejército de Karsubio cuando el campamento estaba establecido ahí y mi hijo fue envenenado antes de la batalla de Bodrum estoy seguro de que habría preferido matarme a mí pero no se le presentó la oportunidad dijo el emperador con ira el consejo opina que necesitamos pruebas claras de su implicación antes de acudir a usarla así es dijo el potentado pensativo pero deberíamos averiguar si alguno de ellos formaba parte de la conspiración tengo una idea majestad imperial sí dijo Reman con impaciencia ¿cuál es? dile al consejo que no deseas investigar este asunto y mientras yo enviaré ¿qué dice? yo enviaré a la guardia para que encuentren y sigan a la tal Kachika descubriremos con quién se relaciona y podremos hacer una idea del alcance de esta conspiración para acabar con la vida de su majestad imperial sí dijo Reman con gestos de satisfacción es un gran plan descubriremos quién está detrás de esto que así sea majestad imperial dijo el potentado con una sonrisa mientras abría la cortina para que el emperador pudiera abandonar la estancia en el corredor en el corredor se encontraba el hijo de Berzibeshaie Zabirien Chorak el chico hizo una reverencia al emperador antes de entrar en la habitación de su padre ¿hay algún problema padre? susurró el muchacho de Akkabir he oído que el emperador ha descubierto el nombre de la envenenadora el gran arte de la elocuencia hijo mío dijo Berzibeshaie a su hijo consiste en decirle lo que quieren oír de una manera que hagan lo que tú quieres que hagan necesito que hagas llegar una carta cachica y asegúrate de que entiende que si no sigue las instrucciones al pie de la letra estará arriesgando su vida más que la nuestra que cabrón o sea es él el que ha conspirado para envenenar al hijo del emperador 13 de segunda semilla de 1920 Mirkorup Sidoril Rijas se sumergió en las calientes y burbujeantes aguas del manantial sintiendo un cosquilleo por toda su piel como si estuvieron frotando con millones de piedrecitas la roca situada sobre su cabeza la protegía de la fina lluvia pero dejaba entrar la luz del sol dividida en capas al pasar a través de las ramas de los árboles era un momento idílico en una vida idílica y al finalizar sabía que recuperaría toda su belleza lo único que necesitaba era un trago de agua el baño aunque era muy aromático le dejaba un sabra caliza en la boca agua gritó a sus sirvientes agua por favor una adusta mujer con los ojos vendados se acercó a ella para darle el agua que portaba en una piel de cabra Rija estuvo a punto de reírse de la mojitería de la mujer pues ni siquiera ella misma sentía vergüenza de mostrar su cuerpo desnudo pero al caerle la venda descubrió que no tenía ojos parecía una de esas mujeres de la tribu horma de las que Rija había oído hablar aunque nunca había visto a una de ellas nacidas sin ojos eran virtuosas de sus otros sentidos el señor de Mirkorrup tiene sirvientes muy exóticos pensó para sus adentros en un momento olvidó todo lo ocurrido solo podía concentrarse en el sol y en el agua se disponía a beber del agua que le habían traído pero se percató de que desprendía un extraño olor metálico de repente se dio cuenta de que no estaba sola Lady Rija dijo el capitán de la guardia imperial veo que conoces a Cachica nunca he oído hablar de ella tartamudió Rija antes de mostrar su indignación ¿qué estás haciendo aquí? este cuerpo no es para tus lascivos ojos nunca has oído hablar de ella y hace un minuto estabas hablando de con ella dijo el capitán cogiendo el agua para leerla te ha traído el ícor ¿no es cierto? para envenenar al emperador capitán dijo uno de los guardias que venía corriendo hacia él no podemos encontrar a la Argoniana es como si hubiera desaparecido en los bosques sí eso se le da muy bien dijo el capitán de todas formas no importa ya tenemos su contacto en la corte su majestad imperial estará muy satisfecho apresarla mientras los guardias sacaban a la mujer del estanque ella se contorneaba y gritaba soy inocente no sé de qué va todo esto pero yo no tengo nada que ver el emperador pedirá vuestras cabezas por esto supongo que sí sonrió el capitán si te crees vale bueno seguiremos después con la historia de la bella Rija y de la envenenada Cachica vale así que nos vamos hasta el caballo ahí estás no nos dejamos nada ¿no? ¿te entiendo? por aquí no hay nada ahí arriba hay algo no vale siempre hay que explorar por las dudas la gente no sea que nos olvidemos o nos dejemos algo vale seguimos nuestros caminos hasta la caña de rod hostia otra vez vamos opacha hay una construcción ahí arriba pero no sé lo que es ni el mapa parece no no parece y podemos llegar a verlo no es como un muro a ver eso no es un muro eso es una construcción gente y no sé de qué va aparte tiene varias plantas saltito bueno gente ahí hay un muro tiene un montón de cosas este juego realmente me me llama muchísimo atención todo el contenido que hay aquí ah vale que es un camino jaja vale ¿dónde tenemos que ir? ¿vamos bien? sí al paraje de Rorik uff a ver si hay algo interesante no que esa es la cabaña que ya se ve a lo lejos a lo lejos hay más ruinas tiene mucho contenido en este juego me parece que va a ser largo con esperanza de pobre vale ¿tú quién eres mamón? hola Faldrus ¿dónde está esa capilla? en las montañas que hay al nordeste la marcaré en tu mapa vale muchas gracias ¿no te vas para el otro lado? a lo que tú digas por supuesto que te disculpa vale a ver lo que nos ha marcado aquí tenemos una nordeste dijo ¿no? pero tiene un camino un poco largo pues a mí no no me ha marcado nada en el mapa nada, nada, nada va vamos a seguir nuestro camino nada, me sorprende realmente me sorprende el juego tiene un montón de cosas y no hay que ir tan a lo loco como hice el capítulo anterior porque madre mía vale, es aquí ¿esto es el paraje? una pequeña aldea hay alguien si vale vamos a dejar al caballico aquí vale esto está controlado por por los nuestros y tenemos que ni hablar aquí ¿no? bueno ya me acostumbraré hola ¿tienes noticias de nuestra presa? hostia tú es verdad vale si necesitas una cama o un plato de comida tengo las dos cosas no quiero hablar contigo solo acepto una paga de verdad así que nada de limosnitas ni regateo vale vale ¿te has enterado de algún rumor últimamente? que hay alguien en Riften capaz de cambiarte la cara hacer que parezcas otra persona totalmente distinta ¿te lo crees? jaja vale vale busco trajo ¿sabes dónde puedo encontrarlo? vale esa debe ser la fortaleza que tenemos ¿qué tienes a la venta? vamos a saciar ese apetito ¿sí? vale comida no ingredientes pues esto sí que te lo compro vale lo que digas vamos porque tenemos un montón de a ver ¿cómo le abro? ahí va por hoy en del Valgruf del Grande se hace saber a todos los hombres y mujeres físicamente aptos de carrera blanca que los bandidos que se encuentran en el campamento de las lunas vale este ya lo hemos hecho este vale este ah hacha de guerra de hierro de asco pronto estarás en mi poder sé que está en el túmulo de escataratas lugres ah vale este ya lo hemos hecho también ¿qué es esto? vale vale esto ya lo hemos leído así que lo dejamos vale vale ¡uh! vale, vale, vale 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 y este ya lo hemos leído entonces saben para qué que tenemos que hablar de varias cosas tenemos que intercambiar cosas Sven libros vale esto me gustaría tenerlo este no no este sí este sí lo tenemos para vender se vende bien aparte vale este ya lo hemos leído así que es para guardar muy bien si tenemos algo para hacer aquí que no me acuerdo que es vale tenemos alguien para hablar no estas son habitaciones vale ¿dónde están las cocinas aquí? si hacemos aprovechamos hacemos comida no hay cocinas vale aquí si no recuerdo mal teníamos algo para hacer no no tenemos nada que bien que bien nadie hay alguien por aquí que podríamos ir a hablar esperad antes que nada porque esto es complejo como es vale ahora tenemos algo para hacer aquí en Rift hostia pero esto está lejos gente vale crucero del alba vale esto es lo de elocuencia que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora que de última es lo que haremos a la vuelta al final haremos el otro camino que habíamos planeado al principio y a la vuelta aunque nos encontramos mucha mierda aquí que es toda el indicio y el camino para llegar aquí se nota que hay algo por aquí de camino pero me suena que no que tendremos que ir por aquí pero bueno ya lo veremos ¿qué haces tú? hostia es que me cago todo siempre los confundo en el momento que podamos le cambiamos el uniforme hola hostia el Rorik vale ¿luchaste en la gran guerra? sí lo hice lideré un contingente de varias docenas de hombres la mayoría reclutados de las levas de esta parte de la comarca estuve a punto de perder la vida en aquella martita guerra un soldado alter me atravesó con su espada y me dio por muerto pero un sanador llamado Yuan me salvó la vida desde entonces ha sido mi mejora te aseguro que ese hombre obra milagros vale ¿ha causado la guerra algún estrago en tu comunidad? aún no aunque sin duda podría ocurrir la mayoría de los hombres capaces de la comarca han marchado a la guerra así que tenemos menos espadas para proteger estos caminos de bandidos y animales tan bajos y claro a medida que se prolonga la guerra y se agotan nuestras provisiones nuestros campos de almacenes se convierten en un blanco tentador para los más desesperados tan solo podemos rezar para que el conflicto acabe pronto me temo que cuanto más dure la guerra peor nos irá a todos paraje de Rorik ¿te debe a ti su nombre? sí, así es mira a tu alrededor casi todas las tierras que ves me pertenecen la mayoría las compré mientras mis camaradas luchaban en el sur ayudando al imperio contra el dominio de Almer por aquel entonces aquí no podía cultivarse nada y la tierra estaba tirada de precio pero gracias al largo trabajo y la bendición de los dioses nuestras granjas prosperan vale hasta la vista baby ¿tú quién eres? uff vale ¿dónde vendes el excedente de tus cosechas? tu granja marcha muy bien debe de estar orgullosa ¿tú quién eres? ¿tú quién eres? ¿tú quién eres? no puedo culparse ¿qué vocación podría ser más noble que eso? ¿por tus ojos? ¿qué bromeas? te aseguro que no es así tengo motivos para estar orgullosa del trabajo que hacemos aquí trabajar la tierra con tus manos ver cómo las hemillas germinan y crecen pastorear el rebaño el trabajo honrado tiene que sentir mejor que ninguna otra cosa vale ¿qué haces? va con eso se puede conocer ¡ah! amigo vale, vale esto sea ¡qué bueno! ¡qué bueno! a ver a ver necesita 3 solo para probar gente que no nos digan nada después vale ¡jajaja! muy bien solo para tontear eh buf molaría tener un lugar así ¿eh? molaría que te cagas bueno, vale eh vamos a ver qué más hay por aquí y nos piramos ¿tú bien ¿qué es lo que necesitas? quiero ser un aventurero como tú pero mi padre pero mi padre dice que no puedo dice que me necesita aquí para trabajar en la granja y que aunque merezara ser aventurero no nos podríamos permitir la armadura se llama Enralti y es el posadero espero que le hagas cambiar la idea veré qué puedo hacer gracias no puedo soportar la idea de quedarme atrapado en este poblacho durante el resto de mis días bueno vamos a hablar con esta gente a ver qué nos pasa ahí está Rorik eh tú 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 y no podemos que buscamos y qué pasa ah que no me la puedo llevar ah, vale vale esto no vale ya estamos guarda el arma hola como acaba un bretón como tú en el paraje de Rorik has conocido a Rorik él es el dueño de esas tierras y él da nombre a nuestra aldea hace muchos años como un amigo Rorik luchó por el imperio en la gran guerra resultó gravemente herido así que lo trajeron a mi bebé verá por aquel entonces yo era sanador éramos y cuando Rorik regresó a casa yo me vine con él me alegro de poder pasar muchísimos años aquí con mi buena amiga vale vuestras granjas son prósperas a pesar del duro clima ¿cuál es el secreto? ¿cómo vais a protegeros de los dragones? ¿acaso podemos? somos una comunidad de granjeros no de combatientes si no fuera por la guerra podríamos haber tenido suficientes guardias para proteger el acercamiento el regreso de los dragones en este momento es una granja pues sí gente vale ¿tienes noticias de nuestra presa? no ninguna noticia no hay ninguna cocina aquí habitación habitación no sé vale vale me gustaría hablarte de tu hijo ¿deberías dejar que tu hijo escoja la vida que desea? el mundo es un lugar muy peligroso Eric no tiene ni idea de en qué se está metiendo lo que es pero no tiene armadura tendría que pasarme un tiempo ahorrando para comprarlo vale ¿prefieres que tu hijo crezca amargado y odiándote? yo no puedo negar que tienes algo doctor Eric es toda la familia que me queda no tengo derecho a retenerlo como he estado ve y dile a Eric que he cambiado de otro buscaré en carrera blanca la forma de pedir dinero prestado para pagarla vale pequeña misión de paso y seguimos nuestro camino vale gente al final no recuerdo el nombre del caballo voy a buscar un nombre ah si rocinante como Cervantes con el Quijote vale parece que tus cultivos crecen muy bien hasta donde recuerdo siempre hemos tenido buenas cosechas no se si es el suelo el clima o que los divinos no sonríen pero nunca hemos tenido una mala cosecha hostia eso huele raro gente porque Rory no dijo que al principio era yermo y no crecía nada ¿ha vivido aquí toda la vida? nacido y criado aquí mismo en paraje de Rory mi padre era soldado luchó en la gran guerra y cuando esta acabó se retiró aquí para tener una familia mi madre murió siendo yo un bebé así que él me crió a lo mejor que pudo no es el lugar más emocionante del mundo pero la gente aquí trabaja mucho y no da problemas a nadie tu padre ha cambiado opinión muy bien esto que era al final no se que es nosotros ya estamos tengo que ver lo de lo botón la gente vale hasta luego gente lo que haremos es ¿veis que nos aparecen en oscuro varios asentamientos? en el mapa en el mapa lineal que tenemos arriba hagamos cambiemos de táctica para este juego iremos visitando uno por uno yendo a donde queremos aunque nos tome un par de capítulos más ¿vale? porque la curiosidad mató al gato y a mi me tiene súper curioso aunque es mentira lo de la curiosidad nunca mata al gato el gato no es tonto ahí hay un campamento me gustaría saber de qué es puede que ahí aparte hay unas piedras y ahí hay un torreón vale y aquí hay un camino ¿qué es esto? no hay nada por aquí ¿y este camino a dónde va? ¿y de dónde viene mejor dicho? vale ya sabemos a dónde va pero no sabemos de dónde viene vale vamos por aquí vamos a ver ahí está el campamento y ahí hay alguien ahí ahí hay alguien recién por aquí vale hola hostia me lo has dado bien ¿eh? vale mala idea gente vale espérate que no sé si no los dejo misiones varios yo no guardo lo de Eric hablamos rápido con él y lo que tú digas tu padre ha cambiado opinión lo que tú digas volvemos al campamento este porque me interesó pero lo haremos con mucho cuidado lo que tú digas también es de mencionar que el juego este utiliza mucha mucha bueno tiene una enorme influencia nórdica y ahora iré explicando capítulo a capítulo el que exactamente lo de Rodger que es un nombre propio tiene que ver con una leyenda de un guerrero que ahora no lo explicaré pero es muy interesante más que nada porque ahora me concentraré con esto para no perder nuevamente y nos paramos aquí ¿vale? vamos a hacer algo el sistema guardar ah no que no nos deja ¿espo que no nos deja? que más bueno ahora sí es rarísimo ¿eh? vale vamos a cambiar de arma vale vamos a cargar y vamos a pociones hay uno de disparo certero y aguante vale ahí es no venga nadie por detrás anda que está corriendo ¡Huye! ¿pero hasta dónde? ¿dónde está el otro? ah vale mira es cabrón vale una menos vamos a ver que tiene ¡uh! arco de renegado ¡oh! ¡oh! vale espérate armas ¡hostia! ¿dónde está? no le veo no le veo ah mira dónde está ¿ya lo has matado cabrón? no no ahí está vamos a copiar el arma gente ¿dónde está ? ¿dónde está? solo tenemos uno ¿eh? no dos ¡uh! Hostia, pero esta gente Tiene armas Vale, ya los hemos matado todos Muy interesante Tocado de renegado Daño Vale Puede que nos interese todo A ver que hay en chamón Armadura, tocado Guantes No Y en renegado que tiene Flecha renegado, si Vale A ver Vamos a ver que es lo que tienen Armadura renegado Si es la que tenemos mucho mejor Botas de renegado Vale Vale Entonces vamos a hablar con Ben Tenemos que intercambiar cosas Y vamos a ver si le sirve de algo Lo que tenemos Porque quizás Atuendo 25 12 Botas Y tenemos Vale, esto no sirve de nada Pero las botas A ver que tienen Vale, las botas Así que es decir Vale Vamos a poner las botas De renegado Y esta que Las tiramos Vale Nada, nena Vamos a tirar el resto Que tenemos aquí Vale A ver que tienen por aquí Poción de curación Oh, oh ¿Qué hay ahí? Uff Uff Espérate Uff Que paliza no está dando Vale Poción de aguante Poción de curación Poción de fuerza Chao 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 Y nos queda uno Espérate Como ya Estos todos Pan Patatas La sesión Madre mía Puerros Vale ¿Dónde está? Ahí estás Toma Madre mía De la chasta Frutal Vale ¿Qué tienes? Flecha de renegado Esta siguiente es Y arco también Vale Y Guante de renegado También Hostia Aquí hay más cosas Vale Vamos a hablar con el Fenn Tenemos que intercambiar Vale Armas Arco de renegado Una patilla No Madre mía Una patilla Arco de casa A este lo vamos a vender Hostia A un rento ya no le hemos dado Vale Y atuendo Vale Atuendo Guantas no tenías Vale Y armas Vale Este me lo quedo Madre mía Vale Armas Arco nórdico Pues todo esto es para vender Vale Espérate Vamos a ver ¿Qué es lo que tiene este mamón? Corazón de espino Espada Orca Vale Esto es para vender Por aquí no hay nada ¿No? No sé que diga Wow Ya vamos revisando No Esto fue lo que tiramos Ahora no queremos Vale Esto ya los hemos buscado Madre mía La que Vale Esto es para Hacer cositas Vale Abre el cofre Esto era Vale Oro Y poción Por aquí no hay nada Por aquí ¿Qué hay? ¿Van doble orco? No Es el mo de piel No Hostia Esto se que me lo llevo Busca el saco Vale Vale La leyenda del águila roja Vale Esto no lo llevamos Moneda bolsas No Este ya lo tenemos Por la duda No lo llevamos Busca el saco grande Vale Vale Necesitamos cocina Gente Al final Hemos limpiado Un campamento Pero solo para Para ver Que tenían Hostia Vale ¿Qué hay ahí? ¿No te has renegado? La matilarca Comienza a recelar Por tus dudas Nuestra gente Controla toda la vertiente Este de la cuenca Todo salvo Es un guard Tómalo Y los invasores Se habrán quedado Sin posibilidad de retirar Pero debemos actuar ahora Mientras sus defensas Estén debilitadas Convoca a las tribus Haz lo que debas Pero si no actúas Ella se buscará A alguien que lo haga Bueno Nos lo llevamos El tocador Que hay Botas Vale Vale Cofre Oh No Martillo De electrocutón Vale Vale Brazaletes De cuero Dudo que Eso sea Mejor que lo que tenemos Vamos a aclarar No Además Esto Vamos a tirarla No Vale Vale A ver Que tenemos Aquí Coger Asado Patata Poción De curación Eso fuiste tú Madre mía Piel de ciervo Calavera Y una bolsa Vale Vale ¿Qué hay aquí? Aquí hay algo Vale Vamos a hablar Si lo ve tú Diga Necesito que te lleves Esto 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 Ah no 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 Varios Calavera Perdón Cucharón de madera Madre mía Cuero Todos Libro No Esto es para vender Lingote Esto te lo llevas Vale Mineral de plátano Oro No Pichel Pluma Hoyo de papel Tenazas Tiras de cuero No Vale ¿Qué más necesitamos? ¿Actuando era? No Armas Disculpad que demore con esto Pero ¿Es en serio? ¿Qué quieres que lleve? Que quiero que lleves cosas Loco Armas Vale No se lo Lo he quitado demasiado para llevarlo Vale Vale Pues nada Espera Que tenía varias mierdas acá Cucharón de madera Ahí dio un cucharón de madera Un pichel El resto sí Vámonos Ahora tiene ahí por aquí Uff Vamos a guardar Uff Vale Acá puede Acá se nos va a liar Gente Uff Libro que nos llevamos Flecha Flecha ¿Qué hay ahí arriba? ¿Eso fue una trampa? Joder Hostia Hostia ¿Esas son trampas? ¿No hay alguien ahí? Me cago en su madre Madre mía Madre mía Madre mía Está lleno de trampa Si os habéis dado cuenta Esto va bien ¿Quién coño? ¿Quién coño? Hostia Vale Espera Necesitamos Esto Necesitamos Deja de resistencia a la descarga Poción de curación Poción de fuerza Poción de disparos Vale Hostia Necesitamos todo eso No le estoy pegando Ahora sí que le estoy pegando Iji Iji Anda anda Que con la trampa esa Uy 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 Vale No entramos aquí gente Lo haremos a la vuelta Obviamente no podremos Así que Nos vamos de aquí Necesitamos algo más Que no tenemos Porque obviamente Contra todo ello No podremos enfrentarnos Vale ¿Qué hay aquí? Vale A ver Que más hay por estos lares Vale Ahí está el caballo Vamos a seguir nuestro camino Gente Porque si no Uff Pero bueno Es bueno Vaya la redundancia Hacer estos Ir buscando lo que aparece En el mapa Y reconociendo Para saber lo que hay Vale Pero obviamente Son renegados Y hemos obtenido A mi lo que me llama Más la atención Es el arco Me encanta Dale Y en la próxima Venderemos cosas Nos crucemos con ahí Y vamos a ver Esas ruinas Que hay Y lo haremos así De ahora en adelante En el juego Así también vamos Reconociendo Y conociendo Y también Oh Uff Espérate que ahí Hay interés Vale ¿Dónde están? Hostia que son Y hobbledá Uff Uff Siga con el caballo ¿No? Madre mía Hemos hecho Carne de perro Oh Que bueno Vale Anillo ¿Dónde coño Estás Ben? Ganzúa Oro Hostia La armadura ¿No? Proveo de peso Ya vamos Vale Y esta Poción de magia Vale Esclavo Vampiro Los vampiros Esos son Ahí Ahí está Les Ben Hostia Me has cagado Me he hecho cagar todo Ven para aquí Vamos a encontrar Algo mejor Para ti Atuendo A ver Ven ¿Qué llevas? Vale Vale Ven para aquí Esto me lo llevo Vale Vale Te doy Botas de renegado No Guanta de renegado Uff Vale Atuendo Me llevo esto entonces ¿Qué es lo que da? ¿Qué es lo que da? Nada Nada Espérate Que tiré el anillo Y no quería tirarlo Ahí está Vale Pues al caballo No lo tendríamos que llevar Más seguido También ¿No gente? Qué cabrón Lo que ha hecho Vale Esto es lo que quería saber ¿Y qué hay por aquí? Eran cuatro No puede ser Que hayamos matado A los cuatro Vale Vale Dada de hierro No Anda que Por aquí no hay nada Vale Hay unos lobos también luchando Fue un poco caótico todo Por ahí tenemos al caballo Nosotros nos hemos matado a dos ¿Dónde está el resto? Va todo por culo Vámonos de aquí Y Vamos al torriones A saber qué coño es Ahí estás Vale Vale Ya estamos Ahora me aparece una casa ¿Lo veis ahí? ¿Qué coño es eso? Vamos a las ruinas Antes de terminar el capítulo A ver qué hay ahí Si vemos que hay algo Que está un poquito No estiramos para atrás Lo que estaría Molaría de este juego Sería Ser un encantador De bestias Eso es que sería espectacular No sé si existe Pero me encantaría Por ahí hay una cueva ¿Cómo cojones subimos aquí? Vámonos de aquí Vámonos de aquí Hay otra cabaña ¿Esto es el camino? ¿Que ahí hay una cabaña? Vamos para ahí A ver qué hay Vale A ver si somos bien ¡Oh! Hay lobos ¿Esos son lobos? Chosa de luntas Vale Vamos a guardar Por si las dudas No sea que sea Como el ave ¡Uf! O sea, Luna está muerto Joder Siempre hay zanahoria Vinodalto O sea, son esquivas Vale Libre estropeado Ahí que hay Veneno Mira Manzana, 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 manzana Manzana ¿Llevamos con peso? Me cago en todo Mira, aquí podremos Pechuga Sí, ya sé que llevamos demasiadas cosas Pechuga Usar Vale, vamos a cocinar A ver si podemos hacer algo Y quitarnos un poco Azaf, Faisan Ah, sí que sí Anca de conejos Le damos que sí Le damos que sí La chuleta de venado Le damos que sí Chuleta de mamut Salmón Salmón Veamos que sí Espérate La más compleja la tenemos aquí Sal Sal Ternera Sopa de verduras Nos falta puerro Ojo Ojo y puerro Puerro Vale Espérate Vale Este también lo hacemos Este también lo hacemos Vale Coel y manzana Espera A ver si tenemos más cositas Que sea sal No, harina No Puerros a la parrilla Nos viene bien Sal Necesitamos Ajo, ajo Ajo Bien Vale Esto no lo llevamos Este no lo llevamos Vale ¿Qué tenemos aquí? A ver Tía más libros Esto haré un día Un vídeo En paralelo De las lecturas ¿Sabes? Porque si seguimos así Vale Camera Guante No queremos Pero queremos La moneda Hay una monedita Ahí, ¿no? No Habla de mariposa Vale Sentarse a la mesa Tía, este juego Es súper completo, gente Estoy flipando Bueno, vale ¿Qué hay ahí? No sé De qué servirán Pero vamos cogiendo ¿Vale? Tía Estos son muchos ajos ¿No? Vamos a ver Karen Eskiver Con la Eskiver Ya está mirada No Ahora ahí Harina Necesitamos sal Botas 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 En el En la olla Atendi Madre de Dios Cana en el cofre Hmm Esto nos sirve Porque lo necesitamos Para algo Vale Vamos a hacer algo De ser Cuando salgamos Tengamos que pelear Así que Antes de terminar Esto Iremos a Carrera Blanca Vamos a contar A ver Mapa Vamos directo A Carrera Blanca Total A este lugar Ya podemos venir ¿Vale? Vamos directo A Carrera Blanca A esta Carrera Blanca Ok Veamos que sí ¿Vale? Había algo Con un colmillo De mamut Y no recuerdo Qué era Ahora lo leeremos Bueno gente He intentado buscar Lo que os decía Lo del colmillo De mamut Pero como es de noche No están todos los personajes Estarán durmiendo Obviamente Pero podemos terminar Una de las misiones ¿Vale? Que es la de Zadia Y A ver A ver No, no era esta Vale Así que vamos a hablar Con Zadia Terminamos la misión Y terminamos este capítulo Bueno A ver que sale También ¿No? Está aquí arriba Vale En teoría Tenemos que convencerla Aquí estás De llevarla Al vestuario Al establo No he podido acabar con todo Si ahora Van a por ti Han encontrado La manera de entrar Hemos de salir de aquí Vale La estamos engañando Para llevarla al establo Hay un caballo Esperando en los establos Me aseguraré De que estés a salvo Vale Le acabamos Le acabamos de robar Siete de oro Ahí va Lo bueno es que ahora No podemos pasar Vale Vamos Vale Vamos al establo Gente Entiendo que hay que ir Al establo Ah También Y me olvidaba Vamos directo Hemos entregado ya La espada a Amran Que nos habíamos olvidado Y simplemente nos da Las gracias Unas monedas de oro Y ya está Tampoco era gran cosa Pero bueno Vamos a terminar Esta parte Ahí está ¿Qué? Al fin nos encontramos ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah ¿Ves? No esperaría Seguir manipulando A la gente Eternamente ¿No? Algún día Se te tenía Que acabar Las dos Uh Sufriré algún daño En el camino En el camino De regreso De una vez De allí No me corresponde A mí decidir Que se hace En cuanto a ti Te doy una parte De la representación ¿No? Pues aquí Gástalas Suciosamente Y si me lo permiten No dices Que una cara Bonita Tenga Tú estás Por encima De ella Vale Oma Oma Bastante Nos dio Nos queda Ya mucho menos Para comprar Nuestra Nuestra tierra Y poder construir Nuestra casa ¿Vale? Pues gente Lo dejamos por aquí Y ya Abro el mapa Para ir planeando Lo que haremos Estaba pensando Porque nos habíamos quedado Ya estamos Con el marcador este Nos habíamos quedado En esta zona No nos ha ido tan bien O sea No fue bien En este capítulo Realmente fue bien Pero Me gustaría Ya que tenemos Esta parte Nos podríamos ir Directamente A A Ventalia ¿Vale? Tenemos Ripstein Pero nos queda Un poco lejos Podemos ir a Ventalia Y también aprovechar A ver si Podemos ir A lo del paraje De Ibar Hablar con los Barbas grises ¿Vale? O sea Intentaremos Nos iremos A esta zona A ver si podemos Matarlo Y intentaremos A ver que hay Por estos lares ¿Vale? Por lo que veo Por ahora Nuestro centro Es Carrera Blanca Y bueno Es ir aprendiendo Poco a poco El juego ¿Vale? Como siempre Espero os haya gustado El capítulo Y nos vemos En el próximo Cuidaros Y hasta luego ¡Vale! ¡Vale! Gracias por ver el video.